Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional. Desarticulada una red criminal internacional de narcotraficantes asentada en Marbella que contaba con escoltas armados para su protección. Se trata de una operación conjunta de la Policía Nacional de España, la BKA y la ZKA alemana, así como de la Policía Nacional francesa. La organización, que operaba desde un restaurante ubicado en Puerto Banús, Marbella, está vinculada con el envío de más de una tonelada de cannabis a Alemania y con la incautación de 382.000 euros en Francia. Los investigados transportaban la droga por carretera hasta Alemania, oculta en caletas, tanto de vehículos como de caminos, y además cambiaban de ubicación las guarderías, es decir, los lugares donde guardaban la droga, para evitar ser detectados. En la operación se ha detenido a 14 personas y se han realizado 28 registros, 10 de ellos en España y 18 en Alemania, fruto de los cuales se han intervenido 180.000 euros en efectivo, 7 armas de fuego, munición de diversos calibres y 30 kilos de marihuana, entre otros efectos. La investigación se inició en diciembre de 2022 a raíz de la detención de tres personas en la localidad alemana de Dachs. A los arrestados, que actualmente continúan en prisión provisional en el país galo, se les incautaron 382.000 euros que llevaban ocultos en un vehículo. Las pesquisas realizadas por las autoridades francesas permitieron averiguar que el dinero incautado iba destinado a una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de estupefacientes que estaría sentada en Marbella. Además, se pudieron acreditar las conexiones con Alemania, país de destino de la droga transportada por carretera desde España. Por este motivo, se inició un equipo conjunto de investigación entre los tres países. Los líderes de la organización criminal, dos alemanes de origen iraní y marroquí, regentaban un restaurante en Puerto Banús, Marbella, donde mantenían conversaciones o reuniones con otros narcotraficantes. Además, contaban con una escolta permanente formada por ciudadanos colombianos armados cuya misión era expresamente protegerles ante el peligro tanto de que otras organizaciones criminales les pudieran atacar como de que les robaran la mercancía. Tras varias gestiones policiales, el pasado verano se produjeron varias incautaciones de sustancia estupefaciente que la investigación acreditó que habían salido de Cádiz. Concretamente, en junio de 2023, se intervinieron 140 kilos de hachís en tres envíos confiscados procedentes de una empresa de Jerez de la Frontera que iban destinados a otra empresa de Alemania. Posteriormente, se intervinieron otros 450 kilos de hachís que iban ocultos en cajas entre limones en un camión que fue intervenido en Alemania procedente de Murcia. Por último, en la nave donde se iba a descargar la mercancía del camión fueron localizados otros 400 kilos de la misma sustancia estupefaciente. Tras las incautaciones, se intensificaron las vigilancias de los investigados en Málaga y Cádiz. Y a raíz de esto, se pudo comprobar cuál era la base de operaciones del entramado criminal, resultando ser el restaurante de Puerto Banús regentado por los líderes de la organización. Además, contaban con un yate atracado en Marbella, donde también mantenían reuniones discretas con otros miembros de otras organizaciones criminales. Por otra parte, la investigación ha revelado los vínculos existentes entre la organización criminal investigada y destacados miembros de la banda motera Ángeles del Infierno, así como con ciudadanos de origen albanés y búlgaro, todos ellos con antecedentes por tráfico de drogas. A finales del pasado mes de abril, se llevó a cabo la explotación de la operación de forma simultánea en España y Alemania. Como resultado, fueron detenidas ocho personas en nuestro país, dos de ellas en Marbella, cinco en Estepona y una en la provincia de Sevilla y dos personas en Alemania, a las que hay que sumar los tres arrestados en diciembre de 2022 en Francia y una cuarta persona en octubre de 2023 en Alemania.